Buenas noches, ¿qué tal? Los comerciantes del Cantón de Molins aseguran que quedan sitiados tras la peatonalización del último tramo del Cantón, el comprendido con la zona de las angustias. De nuevo, hoy han vuelto a exponer a la concejala de urbanismo, María Fernández Lemos, la posibilidad que dos de los tramos que se han peatonalizado, en concreto uno de los tramos que todavía tiene Adokin, se restablezca el tráfico rodado. Pero la propuesta no ha sido aceptada por el gobierno local, que insiste en que debe llevarse a cabo, ejecutarse el proyecto original en el que se contemplaba toda la peatonalización del Cantón de Molins. Aseguran los comerciantes que las pérdidas van a ser importantes. Buenas noches, hoy es jueves 6 de agosto. Iniciamos en Televisión de Ferro el repaso de la actualidad informativa con otras noticias protagonistas del día. El Consejo de Ferrol analiza el nivel de agua en el embalse de Asforcadas ante la prealerta hidrológica establecida por la Junta de Galicia. El nivel de agua en el embalse está en estos momentos en 89,26% del nivel máximo. El Consejo de Ferrol modifica la normativa de emergencia social para facilitar el acceso de la ciudadanía a estas ayudas. La responsable de bienestar, Beatriz Estallo, anuncia además la puesta en marcha de un servicio de asesoría jurídica para realizar reclamaciones de la risga. Feijo anuncia que el gobierno gallego devolverá a los empleados públicos este año y en el menor tiempo posible otro 25% de la paga extra correspondiente al año 2012. La medida supondrá un coste de 50 millones de euros con los que se devolverán de promedio 400 euros por empleado público. Los comerciantes del cantón de Molis aseguran que quedan sitiados tras la peatonalización del último tramo de esta zona, el comprendido con las angustias. En la jornada de hoy han vuelto a exponer a la concejala de urbanismo, María Fernández Lemos, la posibilidad de que dos de las vías que se han peatonalizado, una de ellas todavía Tina Doquín, se destine al tráfico rodado para mejorar la circulación de la zona y sobre todo para que se siga manteniendo el tráfico precisamente en esa zona de las angustias. Pero la propuesta ha sido desestimada, el gobierno local asegura que hay que cumplir con el proyecto original que contemplaba la peatonalización integral del cantón de Molis. Los comerciantes ya advierten de importantes pérdidas en sus negocios. La última petición de los comerciantes del cantón de Molis a la concejala de urbanismo, María Fernández Lemos, ha caído en saco roto. Los afectados por la peatonalización del último tramo del cantón con la zona de las angustias solicitaban que por lo menos una de las dos vías que se han peatonalizado se permita la circulación de tráfico rodado de vehículos para facilitar el acceso a esta parte de la ciudad y favorecer la afluencia de clientes a sus negocios. Una de estas vías todavía tiene a Doquín. Si una vía la quieren peatonal, perfecto, pero si la otra que deje una circulación para llegar aquí a los comercios y al mismo tiempo atraer a la gente a la zona del cantón. Durante esta semana se ha cambiado el sentido de circulación de la calle Lugo, aunque no todos los conductores lo tienen claro. Una medida para mejorar la fluidez del tráfico de vehículos en esta zona afectada todavía por las obras de recuperación del cantón que no van a aumentar el número de clientes de los establecimientos, según advierten los empresarios. Tenemos circunvalación ahí al ladito y si no tenemos entrada da igual que estemos viendo la circunvalación porque la gente tiene que dar vueltas y vueltas y vueltas sin saber ni siquiera a dónde va a parar. Los comerciantes recuerdan que llevan ya más de cuatro meses sufriendo las obras de mejora del cantón con vallas delante de sus establecimientos que dificultan el tránsito de los peatones. A esto se suma el retraso en la finalización de las mejoras. El hormigonado del nuevo tramo peatonal todavía no ha comenzado. Desde Urbanismo han dado una prórroga a la empresa adjudicataria de las obras hasta el 21 de agosto para concluir toda esta actuación. El embalse de Asforcada se encuentra un 89,21% de su ocupación, un nivel máximo muy aceptable para estas alturas del año. A pesar de ello, la Junta de Galicia hace unas semanas que puso de marcha una prealerta hidrológica, alertando precisamente de las elevadas temperaturas y de la sequía en algunos municipios de nuestra comunidad autónoma. No es el caso de nuestra comarca. A pesar de ello, desde la Concejalía de Servicios, al frente de la que se encuentra Bruno Díaz, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que realicen un consumo responsable del agua. A pesar de que no hay problemas de abastecimiento de agua, la Concejalía de Servicios analiza el nivel de este bien público en el embalse de Asforcadas ante la prealerta hidrológica en Galicia. El edil de Servicios, Bruno Díaz, se reunió con los técnicos municipales y los representantes de las empresas responsables del suministro de agua, EMAFESA, de Limpieza Viaria, Urbaseri de Parques y Jardines, la UTE, San José, El Ejidillo, para analizar esta situación. En estos momentos, el nivel de agua de Asforcadas está en 89,26% del nivel máximo sobre una capacidad de 10,7% del embalse en hectómetros cúbicos. En el momento de mayor sequía de los últimos años, en 2011, a día 6 de agosto, se encontraba a un 81,71%. Por debajo del 70%, la calidad del agua disminuye y el tratamiento es más complicado, por eso se pide a los vecinos que realicen un uso responsable del agua. Bruno Díaz reveló que siguen haciendo controles diarios para supervisar el nivel de trialometanos del agua, que sigue estando por debajo de los máximos permitidos. También se están realizando análisis para controlar el riesgo de crecimiento de cinobacterias. El tratamiento actual en la estación depuradora de Catavoz demostró ser efectivo para eliminar la presencia de microcistina en el agua bruta hasta ahora. El Consejo de Ferrol ha realizado varias modificaciones en la normativa de las ayudas de emergencia social. El objetivo, facilitar el acceso al mayor número de ciudadanos que precisen este tipo de ayuda de emergencia y, sobre todo, reducir el plazo en la concesión de esta ayuda. Desde el área de bienestar también se ha confirmado en la jornada de hoy que pondrán a disposición de los ferrolanos un servicio de asesoría jurídica, sobre todo, o asesoría que precisarán a la hora de realizar reclamaciones con la risca. Ante la Junta de Galicia, debido a que en algunos casos no solamente se está denegando, sino que en otros llega a concederse esta renta de inclusión social 10 meses después, más tarde de haberse solicitado. Por unanimidad han sido aprobadas las bases de las ayudas de emergencia social. El objetivo de las modificaciones no es otro que facilitar el acceso a la ciudadanía a estas ayudas, flexibilizando los criterios y reduciendo el plazo de tiempo en la concesión. También se reduce de seis a tres meses el periodo de empadronamiento obligatorio. Amplía las ayudas a temas como el peligro de desahucio y no es incompatible con recibir ayudas de ONGs. Está previsto, además, que se cree una comisión de evaluación. Para hacer frente a la demanda de la población afectada por la crisis, el Gobierno local ya ha habilitado tres nuevas partidas, que siguen siendo insuficientes. Beatriz Estallo criticó hoy los recortes de la Junta de Galicia en materia de bienestar, entre ellos la denegación del risca. El Gobierno pone a disposición también un nuevo recurso para las usuarias y los usuarios que va a ser asesoramiento xurídico para realizar reclamacións respecto a risca o respecto a prestacións que dependen de la Junta de Galicia. Se está a tardar hasta 10 meses o 12 meses en la concesión de risca. En otro orden de asuntos, Estallo denunció que el anterior Ejecutivo Popular solo haya dejado 74 euros de presupuesto en la Concejalía de la Mujer. A pesar de ello, se desarrollarán actividades, se dará protagonismo a programas de prevención de violencia de género y se establecerá una colaboración con los profesionales del juzgado. El Gobierno local ha denunciado en la jornada de hoy que en la Concejalía de la Mujer tan solo se han encontrado con un presupuesto de 74 euros. Con esta cantidad aseguran que es imposible realizar cualquier tipo de programación, aunque han afirmado y han avanzado que desarrollarán actividades, sobre todo, como decimos, para promover la concienciación contra la violencia de género. Desde el Partido Popular en la jornada de hoy han pedido precisamente a la responsable del área de Benestar que realice una modificación de crédito para seguir realizando los talleres que se llevaban a cabo en la Casa de la Mujer. La Concejalía Popular, Verónica Casal, recuerda que durante el anterior mandato, que estaba al frente de la Concejalía de la Mujer, consiguieron que 1.600 mujeres participaran en las diferentes actividades y talleres desarrolladas en la Casa de la Mujer. El PP ha pedido a la Concejalía de la Mujer que realice una modificación de crédito, si ese es el motivo, para dotar de la partida necesaria y poder seguir realizando actividades en la Casa de la Mujer y en asociaciones de mujeres, tanto en la zona urbana como en la rural, consiguiendo descentralizar así la programación. Desde el PP recuerdan que durante su mandato consiguieron que 1.600 ferrolanas participaran en las actividades que consensuaban con este colectivo. El Gobierno lo achaca a una falta de presupuesto, pero el Partido Popular lo ve como una falta de interés hacia el asociacionalismo femenino, porque como bien recoge también la Comisión, el Gobierno sabe que se pueden hacer transferencias de créditos si el interés está en realizar esos cursos. Casal advierte que la Concejalía de la Mujer quiere también cambiar el fin de una subvención concedida por la Diputación de Acoruña para la contratación de un animador para la zona rural, mientras que ahora la intención es destinarla a un programa de conciliación. El PP lamenta además que desde el área de bienestar social se modifique también el destino de los 208.000 euros que el anterior Ejecutivo había dejado para fomentar la accesibilidad en la ciudad con 208 actuaciones en pasos de peatones, mejoras consensuadas con la Asociación de Diversidad Funcional y aprobadas por unanimidad en sesión plenaria. El PP ha realizado ocho propuestas para las bases reguladoras de las ayudas económicas de emergencia social. Dos de ellas han sido contempladas. Los gastos derivados de la amortización y de los intereses de créditos contraídos para la compra de la vivienda habitual se tendrán en cuenta y el segundo que se incluya la protección de datos. Mañana es el día. Mañana el alcalde de la ciudad de Ferrol, Jorge Suárez, se reunirá en Santiago de Compostela con el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez. Y con ese encuentro, Jorge Suárez lleva una lista, una hoja de ruta que le va a presentar al máximo mandatario autonómico. Entre las principales peticiones está el respaldo de la Junta de Galicia ante el Gobierno Central para demandar carga de trabajo para los astilleros de la ría de Ferrol, después sobre todo de conocer que en los presupuestos generales del Estado no hay partida alguna, ni para la construcción del dique flotante, ni tampoco para la construcción de las frágatas F-110. Suárez también pedirá el respaldo de la administración autonómica para establecer algún tipo de convenio y que el IGUS, el Instituto Galego Vivenda y Solo pague también el IBI, que adeuda las arcas municipales. Y el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, ya ha preparado la larga lista de temas que expondrá el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Fijó, en el encuentro que mantendrá mañana en Santiago de Compostela. Ante la falta de compromiso del Gobierno Central en los presupuestos generales del Estado con el sector naval, Jorge Suárez pedirá al Ejecutivo gallego su apoyo para demandar más carga de trabajo para los astilleros de la Ría. La débeda do IBI, que el Instituto Galego de Vivenda es solo mantén con el Concilio de Ferrol, es que se empeña en litigar para no pagar lo que nos consideramos que se debe, que ascende a más de un millón y medio de euros, una débeda histórica que se trató de formular vía compensación de créditos y que a Xunta recetó. Creemos que, bueno, que pasados varios anos, pues sea el momento de que, como calquera particular paga a súa contribución, pues a Xunta, a través de OIGUS, faga o mesmo. Que el Instituto Galego de Vivenda es solo abone el IBI por las propiedades que tiene la ciudad es otra de las peticiones de Suárez, que también demandará la implicación económica de la Xunta de Galicia en la Fundación Exponab, que preside. El alcalde recuerda que la Administración local aporta 90.000 euros frente a los 0 euros de la Administración autonómica. Concello e Deputación fixeron aportacións importantes, concretamente o Concello de Ferrol, 90.000 euros a través de un convenio de colaboración e a Xunta de Galicia, que ocupa a presidencia de ese patronato a día de hoy se non fixeron ninguna aportación. E se realmente queremos poñer en valor un museo como outros tantos da cidade, pues o que hemos reivindicado un poco que a implicación vaya máis a la de figurar nominativamente como presidenciado o patronato, sino que se fagan a chicas económicas. Suárez solicitará a Feijó también celeridad en el proceso de liquidación de FIMO, en el que la Xunta de Galicia es el órgano tutelante con el objetivo de poder realizar cuanto antes un plan de usos que contemple la reincorporación de los cuatro trabajadores despedidos. Desde el PSOE critican que gran parte del presupuesto que el Estado destina al ejercicio del 2016 son partidas del 2015 que no se han ejecutado. Las socialistas ferrolanas Beatriz Estallo y Paloma Rodríguez señalan que se repiten partidas sin ejecutar en el 2015 para proyectos como por ejemplo el talud de Aspías, critican las nulas inversiones en el ámbito industrial y la falta del respaldo del Gobierno central a través de sus presupuestos para la construcción del dique flotante. Para la secretaria general del PSG-PSOE en ferrol Beatriz Estallo y para la diputada Paloma Rodríguez, los presupuestos del Estado del 2016 para ferrol no parecen más que una simple repetición de las partidas presupuestarias que han dejado sin ejecutar en los presupuestos del 2015. Así señalan que sobre la supresión del talud de Aspías, la ministra de Fomento, Ana Pastor, afirmó en febrero que ferrol necesita este proyecto como el comer, sin embargo en el ejercicio del 2016 destinan la partida que no se ejecutó este año. Critican también la escasa inversión en el sector naval sin partida para la construcción del dique flotante ni para las F-110 y recuerdan que tras el corte de chapa del BAN su construcción se ha paralizado. Las socialistas ferrolanas lamentan que los presupuestos generales del Estado se olviden también de la recuperación patrimonial de ferrol, de la rehabilitación de sus barrios, de la dinamización y restauración del Castillo de San Felipe y del proyecto de abrir ferrol al mar. Para Estallo y Rodríguez son, en definitiva, unos presupuestos que impiden las posibilidades comerciales, turísticas, industriales y económicas de ferrol y que no darán solución a la precaria situación de desempleo por la que atraviesa la ciudad. La Junta de Galicia ha aprobado la ampliación de las instalaciones de la planta de reciclaje de Sogama en Cerceda para incrementar su capacidad en un 36% más, así podrá tratar mayor número de residuos. En estos momentos, Sogama atiende y trata los residuos de 300 municipios de nuestra comunidad autónoma. El contrato incorporará la construcción también de una nueva planta destinada a la recuperación de envases de la basura en más, así como la remodelación de la planta actual. Luz verde a la ampliación de las instalaciones de la escombrera controlada de Sogama en Cerceda. A través de esta actuación se incrementará en un 36% la capacidad actual de tratamiento de residuos y permitirá reducir en un tercio el envío de basura a vertedero, un servicio del que se beneficiarán 300 concellos. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Ejo, explicó que la ampliación de la planta responde a una decisión tomada por la Junta de Galicia tras la realización de varios análisis a lo largo de los últimos años, en los que se investigó acerca de la mejor opción para incrementar la capacidad de tratamiento. Temos dos objetivos, tratar más e tratar mejor. Tratar más porque incrementamos o 36% a capacidad de tratamiento de residuos e trataremos mejor porque vamos a reducir en un terzo o envío de lixo a vertedero. El contrato contempla la rehabilitación del complejo medioambiental, la construcción de una nueva planta destinada a la recuperación de envases de la basura en masa y la remodelación de la planta actual de reciclaje. Estas operaciones durante un periodo de 15 años estarán incluidas en el contrato que prevé una inversión de algo más de 335 millones de euros. En lo que se refiere al mejor tratamiento de los residuos, la pretensión es que solo se desvía la escombrera, aquella parte de la basura que no pueda ser reutilizada, reciclada o valorizada, tanto material como energéticamente. Los empleados públicos gallegos recibirán un 25% de la paga extra este año 2015 que se les da deuda desde el año 2012. Así lo anunció en la jornada de hoy el presidente de la Ciudad de Galicia, Alberto Núñez de Gotas, la finalización del Consejo. La medida supondrá un coste de unos 50 millones de euros. A cada uno de esos funcionarios les corresponderá 400 euros. El Gobierno gallego también devolverá este año parte de la paga extra del 2012 suprimida. El Consejo de la Junta de Galicia adelantará este año la devolución a los empleados públicos de otro 25% de la paga extra bloqueada hace tres años y que se unirá al 25% de la paga que ya fue devuelto en este ejercicio. A BOAR, en este año 2015, otro 25% de la paga extra y, en consecuencia, todos los empleados públicos de la comunidad autónoma recuperarán o 50% de la paga extra en este año 2015. La devolución de este 25% representará un coste de 50 millones de euros para el Gobierno autonómico. El monto total permitirá una devolución media de 400 euros por empleado público. La devolución beneficiará a más de 100.000 personas, incluidos los trabajadores de la Junta de Galicia, de las universidades públicas y de la enseñanza concertada. En cuanto teñamos despeixado horizonte, dado que a normativa básica do Gobierno central, o Consejo de la Junta, después de la eleveración de hoxe, remitirá de forma inmediata un proxecto de ley a Cámara para aboar, antes de que remate o ano 2015, outro 25% de la paga extra y así rematar este ano con aboamento do 50% de la paga extra a todos los empleados públicos de la comunidad autónoma. Si usted es urbanita pero tiene ganas de crear un huerto, su propio huerto en una pequeña parcela, en cualquier localidad de nuestra comarca, pueden prestar mucha atención a los consejos que les da Lucía, Cruz y Consuelo. Son tres vecinas de Sansa de un niño que se han apuntado a las nuevas tecnologías, han hecho vídeos que han colgado en YouTube, enseñándonos a plantar desde lechugas hasta tomates y judías. Lucía Pita, Cruz Piñón y Consuelo Picos han sido las primeras vecinas de San Sadurniño en subir vídeos caseros a YouTube para apoyar la iniciativa Teñiuna Horta organizada por la administración local con el apoyo del Aula CEMID. Estas tutoriales están dirigidas sobre todo a los urbanitas para que aprendan algunas de las tareas agrícolas de toda la vida. Así, a través de estos vídeos, Lucía, Cruz y Consuelo comparten su sabiduría agrícola con todos nosotros. Entonces ahora, pago un rejo y planto así aquí, pago un rejo así, mira, ponemos las así, también un poco separadas porque forman como un repolo, ¿lo sabes? Vamos. Ahora botamos de esa agua. ¿Por qué hay que botar de esa agua? Ahora tapamos la raíz, así tan tapadinha, así, mira que bonitas quedan. También podemos aprender a plantar tomates. Hay que coger la tierra, levantar la tierra, esto es muy facilínimo. Hay que regar por las mañas, que está fresco, hay que regar. Y nuestro huerto puede darnos incluso hasta judías, eso sí, debemos de seguir todos los pasos que nos dice Consuelo. Porque para judías va y no es muy mejor que eso. Collen más tierra, es algo más seguro. Es un marrón. A ver, planta una en cada furadillo, veña, así, una en cada vaso. Vale, ahora vamos regar. Porque estas judías ahora nacen. Plantamos las de aquí un mes o así, y dan todo el autónomo, van a dar judías. Buenas noticias para los que se han ido de vacaciones durante este mes de agosto, porque el precio del gasolio ha bajado un 5% con respecto al pasado mes de julio. Así que llenar el depósito de nuestro vehículo es más barato. Buen inicio de vacaciones para los que hayan elegido el mes de agosto. Llenar el depósito de un vehículo diésel es más barato, un 5% respecto al pasado mes de julio, según los datos del Boletín Petrolero Europeo de la Comisión Europea. Pero no se van a beneficiar solo los propietarios de vehículos de gasoil. El litro de gasolina también ha bajado. Cuesta un 8,61% menos que hace un año, y el gasolio un 22,4% menos. Todas estas rebajas actuales coinciden con la caída de cotización del crudo, pero los precios de la gasolina y el diésel se sitúan en un 15% y en un 22% por debajo, respectivamente que los máximos anotados en septiembre del 2012. Los trabajadores de Renfe preparan varias jornadas de huelga para el próximo mes de septiembre. Demandan un aumento de la plantilla. Los sindicatos precisan que sería necesario contratar a 5.300 personas destinadas para cubrir las áreas de mantenimiento y también de la venta de billetes en estaciones. También en la jornada de hoy hemos conocido la intención de la empresa pública que tiene previsto vender el 49% de la sociedad de mercancías y privatizar el mantenimiento de los trenes. La plantilla de Renfe se pondrá en huelga el próximo mes de septiembre debido a la falta de recursos humanos en la empresa. Para solucionar esta situación, los sindicatos proponen realizar contratos a un total de 5.300 personas para cubrir puestos en áreas de mantenimiento, la venta de billetes en estaciones y de circulación. Pero la dirección de la empresa no ha respondido a esta petición. Por este motivo, el Comité de Empresa de Adís se ha sumado también a esta convocatoria de movilizaciones. Las fechas de los paros todavía no están marcadas en el calendario, pero se prevé que sean durante la primera y segunda semana de septiembre. Además, el sábado, día 12, se llevará a cabo una manifestación que culminará ante el Ministerio de Fomento en Madrid. Pues las elevadas temperaturas nos han sorprendido esta tarde, a pesar de que amanecía cerró el cubierto. En la jornada de hoy ya es posible bañarse también en la playa de Acabana. Vuelve a ser apta para el baño a finalizar el episodio de contaminación microbiológica. Vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para mañana. Galicia quedará mañana bajo la influencia anticiclónica con vientos de componente norte. Por la mañana tendremos nieblas en el interior y por la tarde predominarán los cielos despejados con algunas nubes en el norte. Las temperaturas estarán en descenso, siendo más acusado las máximas. Los vientos soplarán de componente norte. Para mañana cielos cubiertos en ferrol con apertura de pequeños claros por la tarde. Las temperaturas, la mínima llegará a los 14 y la máxima no superará a los 21. Agentes del Servicio de Guardacostas y de la Policía Autonómica han decomisado más de 100 kilos de almeja en un operativo realizado de nuevo la jornada de hoy en Ferrol. Han identificado además una persona que estaba faenando ilegalmente. Desde la Consellería del Medio Rural y del Mar recuerdan a la ciudadanía que el consumo de marisco extraído y comercializado de manera ilegal supone un grave riesgo para nuestra salud. En titulares otras noticias destacadas del día. El Consello de Ferrol analiza el nivel de agua en el embalse de Asforcadas ante la prealerta hidrológica establecida por la Junta de Galicia. El nivel de agua en el embalse está en estos momentos en 89,26% del nivel máximo. El Consello de Ferrol modifica la normativa de emergencia social para facilitar el acceso de la ciudadanía a estas ayudas. La responsable de Bienestar, Beatriz Estallo, anuncia además la puesta en marcha de un servicio de asesoría jurídica para realizar reclamaciones de la risga. Feijóo anuncia que el Gobierno gallego devolverá a los empleados públicos este año y en el menor tiempo posible otro 25% de la paga extra correspondiente al año 2012. La medida supondrá un coste de 50 millones de euros con los que se devolverán de promedio 400 euros por empleado público. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web www.tvferrol.es También a través de nuestra página web en nuestro canal de YouTube ver otros de los programas ya emitidos y en nuestro Facebook Televisión Ferrol seguir la actualidad de nuestra programación. Disfruten de lo que queda del día y nos vemos mañana aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches. ¡Gracias!